en Ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba Ecomedios 1220. Giróscopo político, la rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos, con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejado. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Giróscopo Político vamos a mandarle un cálido abrazo a Luis San Martín que se sigue recuperando y pronto va a estar con nosotros así que querido amigo, te vamos a estar esperando. Bueno, hoy quería arrancar, más allá de... Sí, voy a hablar porque me están diciendo de lo que pasó en Miami y demás pero quería arrancar con algo cómico, ¿no? Fíjense, les voy a hacer el contexto. Vieron que hace unos días una diputada nacional dijo que quería declarar el 6 de octubre como el Día Nacional del Circo. Bueno, ¿por qué vengo a esto? Porque digo, el circo, más allá de que hoy por hoy el circo son los políticos, debe ser por eso que se refiere a que quiere hacer este Día Nacional como para que ellos tengan su día. Voy a esto, ¿por qué circo? Fíjense, salió a hablar el Ministro Nacional Ferraresi y dijo algo muy cómico, hablando con todo lo que tiene que ver el circo, la diversión, la alegría y más allá del discurso, lo que dijo fue ¡Mi abuela fue la primer botinera! O sea, esa es la clase de político que tenemos, ¿no? Digo, es muy cómico todo esto. Los circos están fundidos, no hubo ayuda de ningún tipo pero bueno, nada, le quieren poner su Día Nacional. Nada, estamos en Quilmes, ha sucedido hace unos días, se viralizaron imágenes de gente comiendo perros en las ollas populares, fíjense si habrá hambre. Y sin embargo, hablando y debatiendo algunas personas que cobran unos cuantos cientos miles de pesos sobre hacer un proyecto de ley para declarar el Día Nacional del Circo el 6 de octubre. ¿Qué podría ser tranquilamente el Día Nacional del Político? Porque evidentemente son los que más privilegios tienen. No, no, es tremendo. Quería arrancar con esto que, bueno, es un poquito, ¿no? Para arrancar con algo cómico y distender un poco. Como saben, habló Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, por suerte van a haber menos restricciones, es decir, va a poder haber aforo en los teatros y cines de hasta el 50% y del 30% en bares y restaurantes. Eso es un pequeño, porque es nada más que un pequeño alivio para el sector gastronómico y de espectáculos que tanto la viene sufriendo. Así que, por lo menos, es una pequeña luz de esperanza que empieza a aparecer en este sector. Ojalá que esto sirva. Y después, lógicamente, como todos ya saben, tapa en todos los diarios, está en todos los medios, lo que sucedió en este edificio de Miami, que, bueno, un poco nos pudimos centrar durante el día por los testimonios del actor Nicolás Vázquez. También habló Martín Bossi, que estuvo cenando minutos antes con ella y con su mujer, también la actriz Jimena Cardi. La verdad que es muy triste, ¿no? Y esto vuelve a mostrar lo que muchas veces decimos, que cuando se habla mal de Argentina, que todo está mal acá. Bueno, no. En el primer mundo también pasan estas cosas y estas tragedias. ¿Por qué se cree que es? Al principio, muchos decían que era un ataque terrorista, medio insólito. Porque miren si van a hacer un ataque terrorista en Miami, en ese lugar muy alejado de lo que es Miami en sí o lo que podría llegar a necesitar para hacer un ataque terrorista. Obviamente, lo que falló fue un control. Hubo un control que no fue. Digamos, iba a haber una inspección. Esa inspección no fue realizada. Y, bueno, ahí tenemos las consecuencias. Hasta ahora se confirmó solo un fallecido. Por suerte, uno de los nueve argentinos buscados fue encontrado con vida. Y se estima que hay 100 personas desaparecidas. No se sabe si siguen con vida o si efectivamente fallecieron. Lo cual es una gran tristeza para todos porque no dejan de ser vidas humanas. Pero, bueno, esto pasa cuando las casas no llegan a tiempo y lo quiero rescatar porque tan mal se habla de nuestro país. Bueno, señores, en otros países del mundo pasa. En Estados Unidos pasa, pasó y efectivamente lo está sufriendo muchísima gente. También quiero contarles otra noticia. Pésima, como siempre, porque es muy raro encontrar buenas noticias. La Argentina descendió del índice de mercados emergentes. Es decir, nos ubicaron en un limbo financiero. Como que estamos ahí. Nos sacaron, es decir, retrocedimos, pero no nos bajaron al fondo del pozo. Pero, bueno, yo me río, yo me lo tomo con humor. Porque si empezamos a ver punto por punto y explicar cada cosa que pasa, la verdad que nos amargaríamos. Y no es la idea. Pero, bueno, como ven, del último año y medio para acá, se empeora, se empeora. Bueno, ahora se vienen también los aumentos en las tarifas, etcétera. El bolsillo ya está licuado. La tarjeta de crédito ya está licuada. Es increíble. Si alguien no tiene deuda en la tarjeta de crédito, que levante la mano, por favor. Que lo vamos a estar recibiendo con su mensaje y felicitándolo. Bueno, ahora hoy vamos a tener, por suerte, en unos minutos, unas entrevistas muy interesantes, como siempre, con nuestro querido José Luis Bichara, que en minutos lo vamos a tener al aire. Con él vamos a hablar, como siempre, cosas de actualidad y ver su punto de vista crítico, que es muy interesante. Sobre todo desde la salud mental y lo que está pasando. Y, bueno, como siempre, es el bloque último jueves de cada mes. Ese es el bloque de mitología vasca con la genia de Bichy, Ana Laura Videgain. Así que la vamos a tener también en el último rato del programa. Y nada, la verdad que yo estoy contento. Más allá de todo, estoy contento. Más allá de que siga la cuestión del coronavirus, hay que mirar para adelante, hay que ser positivos. Pensemos que esto va a pasar. Por suerte están llegando millones de vacunas. Se está empezando a vacunar con la segunda dosis a personas que ya tenían la primera. Dicen, yo por eso digo, no, dicen. Dicen que por ahí para octubre ya podríamos tener por lo menos el 50% de la población vacunada. No sé, yo lo dejo en duda. Pero confiemos en que esto va a ser así, que quizás para el verano vamos a poder llevar una vida más normal. Y lo que sí quiero dejar en claro, más allá de que tienen que seguir cuidándose con el distanciamiento, el barbijo, etcétera, tienen que ir haciéndose una idea de que hay hábitos que vamos a tener que seguir manteniendo incluso terminada la pandemia y que esta vacuna va a ser una más del calendario como todas las que hasta hoy hay. Y que mínimamente una vez al año vamos a tener que vacunarnos todos. Así que esperemos que esto pase pronto. Y bueno, hoy quiero aprovechar que mandarle un gran saludo a toda la ciudad de Berizo y a todas sus colectividades que tanto apoyan a UCADE porque hoy la ciudad de Berizo está cumpliendo sus jóvenes 150 años. Así que vaya mi saludo para todos los bericenses que deben estar de festejo con algún que otro festejo particular en esta época pandémica tan complicada. Pero bueno, no hay que dejar de festejar ahí. Hay que disfrutar cada momento que se pueda, como se pueda. Así que les mando un gran saludo. Quiero recordarles, bueno, las redes sociales de UCADE nos pueden encontrar en Instagram como arrobaucade.ar y en Facebook como arrobaucade. Y así van a ir viendo no solamente las actividades que estamos realizando sino más que nada quiero que puedan empezar a ver los cursos que estamos brindando económicos. Y la semana que viene ya les aviso que vamos a estar sacando al aire a algunas de las reinas de las colectividades de Oberá. Se los dejo, se los anticipo. Ahora bien, como dije, ya tenemos al aire a nuestro querido José Luis Bichara. Como saben, él es profesor magíster y también es especialista y consultor en todo lo que tiene que ver con el tema de adicciones. No solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. José Luis, ¿cómo estás? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. Un saludo, un abrazo y saludo a tu audiencia. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bien, la verdad que tenía ganas de sacarte al aire. Siempre trato de verte todos los meses. Sacarte, porque es interesante, ¿no? Con todas las cuestiones que pasan, más que nada toda la temática que vos tratás de la salud mental, que es algo que yo trato de recalcar. Entonces, por eso me gusta sacarte y que nos hables del contexto, de la situación. Recuerdo que la última vez que estuvimos conversando, diste un par de herramientas o cómo hacer, o cómo mejorar, o cómo cuidar la salud mental. Exacto, sí, 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 porque en el contexto que estamos viviendo, que seguimos, aunque se están empezando a abrir algunas cosas, seguimos en un contexto de pandemia y hay todavía una cuarentena, ya no sé si es una fase 3 o 4 ahora, pero no está levantada del todo. Y en el contexto que estamos viviendo, sumado a la incertidumbre, a la situación también económica que se está viviendo, los mismos conflictos familiares, la dificultad que hay con el acceso al trabajo, y todo este contexto que estamos viviendo, bueno, la incertidumbre y la duda genera, sabemos, que genera ansiedad, la ansiedad puede llevar a trastornos, incluso de ansiedad y angustia, han aumentado los casos incluso de ataques de pánico, y esto de no frenar, tiene además de consecuencias físicas, como insomnio, las clínicas y distintas cosas que repercuten en el cuerpo, también puede llevar a la depresión, y la depresión está declarada por la Organización Mundial de la Salud, también como una pandemia, es decir, entonces estamos en un contexto difícil, y es importante hablar con la gente, para que pueda parar, como digo yo, y se paga un poco la pelota, poder respirar, poder hacer algún tipo de deporte, caminar, despejarse, no ver todo el día la tele, poner, si quiere informarse, ver un informativo al día, no todos, de todos los canales, pero mucha gente está trabajando desde su casa, o sea, mucho tiempo en su casa, y se está consumiendo mucho todo lo que es la información, y capaz que una noticia la viste durante el día, y no exagero, 20 o 30 veces, que te la repito, y tenemos noticieros, y cambia de canal, y lo siguen pasando, pero todo esto, no es algo, digamos que, que sea beneficioso, para la salud mental, en general, que tiene que ver con un estado, digamos, de bienestar de la persona, porque la salud es integral, somos uno, aunque generalmente, cuando alguien habla de salud, generalmente se piensa en el cuerpo, no somos una unidad, entonces, pensar en la salud mental, es pensar en la totalidad del ser humano, del ser individuo, ¿no? Y más, podemos hablar de la salud espiritual también, porque también hay enfermedades espirituales, entonces, en este contexto, me parece importante también, bueno, nada, poder generar reflexión, toma de conciencia, poder estar bien, pararse, tener proyectos, y si uno no lo tiene, empezar a sentarse, y empezar a proyectar, hacia adelante, cosas que le gusten, para su vida, su vida personal, familia, recreativa, personal, laboral, estudio, o lo que fuere, ¿no? Porque, bueno, la vida sigue, y hay que darle para adelante, y tenemos que tener una visión positiva, de la vida. Esto se suma, por supuesto, al aumento del consumo de droga, el consumo de alcohol, hay un informe, ahora, de estos días, de Naciones Unidas, que se ha casi triplicado la muerte, en estos últimos años, por consumo de superfacientes, entonces, bueno, estamos hablando de una problemática, si querés, hasta tiene características de pandemia, justamente en esta semana, en todos lados, están haciendo distintas actividades, ¿no? Sobre la toma de conciencia, de lo que es la, este, la prevención de las adicciones, ya que el 26, es el día internacional, ¿no? De la lucha contra, contra las adicciones, y lucha contra el narcotráfico, así que, de hecho, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones, estuvo sacando documentos, después te lo voy a mandar, hay uno de hoy, el Padre César, que salió también el día de hoy, en la tele, bueno, qué sé yo, es una semana de concientización, y recepción, ¿no? Porque realmente, en este tiempo, ha aumentado muchísimo, todo lo que es el consumo de alcohol, de tabaco, y de otras, y de otras sustancias, y eso también hace, a la salud mental, y el cuidado de la persona. Totalmente, José, coincido, y diste un dato muy importante, que mucha gente no se lo pone a pensar, en esta época, en donde muchas puertas han cerrado, no solamente en lo laboral, sino en todo sentido, dijiste algo clave, que es proyectos, no importa cuál sea, por más mínimo que sea ese proyecto, es bueno que entiendan, esto que dice José Luis, de que tengan, para salir adelante, empezar a levantar cabeza, como quien dice, y no caer en toda esta cuestión, digamos, que se vive en esta vorágine, por la pandemia, él pensar, aunque sea un proyecto sencillo, desde hacer, no sé, una pintura, o algo en su casa, lo que fuese, eso me pareció muy importante, que lo hayas destacado. Sí, 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 porque generalmente, cuando se habla del cuidador, de salud mental, se suele hacer como un diagnóstico, de estamos mal, qué es eso, la pandemia produce tal cosa, eso ya lo sabemos, la gente, repetirle, digamos, un diagnóstico, que está mal, ya lo sabe, si de hecho lo padece, pero bueno, pero hay que dar, me parece, algún tipo de herramienta, alguna cosa, como para dar esperanza, para que la gente tenga de dónde agarrarse, para que aproveche el tiempo, porque, todo este tiempo es un tiempo muy rico, también para, a ver, si estás saliendo menos, o estás trabajando de tu casa, o estás buscando trabajo, o sea, y sí o sí, tenés que estar, bueno, por lo menos aprovechar, el tiempo, y cultivarte, busca trabajo, hacer algún curso, no sé, online, hay un montón de gratuitos, focalizarte en algo que te gustaría, de acá a los próximos años, en lo más inmediato, no sé, en los próximos, de dos a cinco años, cómo te ves de acá a diez años, cómo te ves de acá a veinte años, también depende de las edades, también depende de las edades, si lo está escuchando alguien de veinte años, una cosa, y alguien de treinta o cuarenta, es diferente, pero también está bueno, más allá de la edad que tengamos, como ejercicio, decir, bueno, a ver, cómo me veo yo de acá a diez años, estamos en el dos mil veintiuno, cómo me veo en el dos mil treinta y uno, yo le falta un montón, bueno, pero, ¿cómo te ves? ¿cómo te ves de acá a diez años? O a cinco, o a quince, ¿y dónde te gustaría estar? ¿y qué te gustaría? A ver, y ahí lo, de por áreas también, bueno, no sé, en lo familiar, o en lo personal, en el estudio, imagino que, si lo está escuchando alguien de dieciocho o veinte años, está estudiando, de acá a diez años, se ve recién recibido, recibida, una persona de treinta o cuarenta, tal vez con algún otro tipo de proyectos, pero posicionarse, poder visualizar, ¿no? Sacando todos los obstáculos que te van a venir a la mente de una, porque primero viene todo el pero, todo el no, pero bueno, pero, ¿dónde? La cabeza, a ver, lo ideal, lo ideal, ¿dónde me gustaría? No solo en lo laboral, porque, si vos te parás, te agarrás una hoja y trazas como una línea de tiempo, ¿no? Y dices, bueno, hoy, veinte, veintiuno, este, mes de junio, qué sé yo, de 2021, y trazas una línea, y ponés el mismo mes de junio, de veintiuno, me gustaría estar, no sé, escribir, esos cuatro objetivos, en lo personal, en el deporte, en la recreación, en el estudio, en el trabajo, en lo familiar, a mí me gustaría, por una familia, tener hijos, después, teniendo esto, cuatro, cinco, estamos, vamos a poner veinte, ¿no? O dos, o tres cosas, pero que sean realizables, entonces uno puede decir, bueno, ahora vengo, vuelvo hacia atrás, y digo, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar a este objetivo? Que yo mismo, visualicé, me planificé, hasta lo que viví en un papel, que quiero de acá a diez años, con lo suficiente, por supuesto, flexibilidad, de que a lo largo de los años, se puede modificar, agregar, para nuevas, etcétera. Y teniendo más o menos esto, que parece un ejercicio, relativamente sencillo, y de hecho lo es, no es tan sencillo, a la hora de decir, bueno, como digo yo, poné mi culo en la silla, empezar a planificar, empezar a pensar cómo hacerlo, y empezar ya, empezar ya, a dar el primer paso, a subir el primer escalón, para, porque tenés que empezar a construir el camino, para que de acá a diez años, llegues a donde hoy lo pensaste, porque lo podemos hacer al revés, si hoy miramos hacia atrás, a diez años, nos va a parecer que volaron, volaron, hace diez años, claro que estábamos, dos mil once, y me dice, ¿cuánto pasó en dos mil once? Un montón de cosas, pero uno mira atrás y dice, pero me parece que lo fue ayer, y me pasó, ¿y qué hice en estos diez años? Entonces, si uno planifica, en vez de planificar, evalúa, que es lo que normalmente hacemos a fin de año, ¿no? Y uno evalúa, y dice, pero si hubo diez años, me pasó volando, uy, ¿cómo perdí el tiempo? Bueno, en esto sí, pero en todo lo demás, puede haber aprovechado, bueno, para que no pase eso, uno puede tener, con esta experiencia, digamos, de vida, con este pequeño y sencillo ejercicio, hacerlo hacia adelante, y mirarlo también con una mirada, esta prospectiva, con una mirada más optimista y positiva, no ingenua, sino optimista, porque muchas veces se confunde, ¿viste? cosas distintas, porque, a ver, las dificultades lo sabemos, los peros lo sabemos, los obstáculos lo sabemos, pero si te paras ahí, y pones el acento ahí, primero que puede agrandar ese obstáculo, esa dificultad, y segundo que, este, no es una posición que te ayude avanzar, además, teniendo en cuenta que la mayoría, de los miedos, la mayoría de los temores internos que tenemos, que generan ansiedad, y todo está estudiado, la gran mayoría no se cumplen nunca, no se cumplen nunca, hablás con la gente, ahí en Cuestas, a estudios de esto, donde, acerca de sus miedos, ¿no? Y resulta que los miedos que tienen, son miedo a distintas cosas, ¿no? Al perder el trabajo, o qué sé yo, al enfermarse, esos miedos que generan angustia, generan ansiedad, muchas veces terminan en depresión, o por lo menos generan un malestar, en un momento determinado de la vida, el miedo, si querés, como una infelicidad, la gran mayoría, pero si estoy hablando mal, el 90%, de estos miedos no se cumplen nunca, no suceden. Entonces, y perdemos, pero mucha energía, y tiempo, y hasta espacio, si querés, mental, en estas cosas, que es como un dolor interno, por el miedo a que suceda algo, que, muy probablemente, no suceda nunca. Eso que dijiste, ¿sabés qué es? Me hizo acordar cuando uno dice, las cosas que nos perdemos, ¿no? Por miedo, o que no hacemos por miedo a algo, bueno, me gustó esta reflexión que estás haciendo, porque es importante, ¿no? De que no perdamos el tiempo pensando en lo que puede pasar, ya sea negativo, sobre todo si es negativo, y tratar de mirar hacia adelante, y decir, bueno, no basta, saquemos este miedo, y démosle para adelante, y que pase lo que tenga que pasar. Exacto, porque encima el miedo que tenés, probablemente no pase nunca, y que perdés un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio que hay que hacerlo, y si para la gran mayoría, como estas cosas no suelen enseñarse, ni en la familia, ni en los colegios, solo trabajo en escuelas para padres, etcétera, bueno, pero está bueno por lo menos intentarlo, comenzar a hacerlo, y después hay que modificar cosas en el camino, y se modifica, porque la vida es dinámica, la vida es así, no es algo estático, pero por lo menos tener un norte, ¿no? Por lo menos tener un objetivo, porque no hay nada peor en la vida, que ir andando sin rumbo, no sé para dónde ir. Sabés que me acabás de dar una idea, José Luis, que pienso que debería ser una cuestión, que debería estar, no sé si dentro de una materia, o una parte, ya sea en la primaria, o sobre todo en la secundaria, que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Que eso tanto cuesta, el hecho de que nadie está preparado para tomar decisiones muchas veces, y eso es lo que también nos genera, todo como vos bien decís, la negatividad por muchos lados, más allá de otras cuestiones, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con eso. Exacto, y lo voy a complementar un poquito esto que decís, que va a parecer, va a parecer que te voy a contradecir, pero no te voy a rotar eso. Claro, porque en esto del miedo a la toma de decisiones, que en general termina mucha gente no tomando decisiones, pero no tomar una decisión, es una decisión. Claro. Entonces, claro, porque vos estás decidiendo, no decidís, y no es un juego de palabras, porque te puede llevar a paralizarte. Entonces, es como que dices, bueno, yo no tengo ninguna política, sí, no estarás afiliado en un partido, pero no tengo ninguna ideología, o no tendrás alguna ideología conocida, qué sé yo, pero vosotros tenemos una manera de pensar, y una manera de ver el mundo, de manera parcial, ¿no? Bueno, esto, muy resumidamente, bueno, es una ideología, la ideología mira la realidad desde una óptica, que se complementa con otras ópticas. Entonces, es una visión del mundo, ¿no? Acerca de la realidad, de lo que sucede, un horizonte, diga Heidegger. Pero, entonces, todos tenemos una ideología, algunos con un poquito más amplio, porque tiene como un sentido más peyorativo, ¿no? Es peyorativo cuando, en definitiva, yo tengo mi ideología, y minimizo todo lo demás, y bueno, eso ya es otra cosa. Pero cuando vos estás abierto a dialogar con otras ideologías, ya es otra cosa. Y con el tema de, o de la política, o de las decisiones, es lo mismo. A veces, es un fascinismo decir, yo no elijo o que elija otro. Ojo, porque si estamos hablando de política, o de cuestiones electivas, ese elija otro, te va a modificar, y te va a influir en tu vida también. Porque las decisiones que tomen otros, a nivel político, te van a influir. Y a veces no es lo mismo A que B. Pero más allá de eso, cuando alguien de su vida, ya está más, siendo más a lo cotidiano, decide no decidir, es una decisión. La no decisión. Y que también tiene consecuencias. O sea, no decidir tiene consecuencias, y decidir tiene consecuencias. Y ahí uno tiene que evaluar en la propia vida si la decisión de no decidir, o la decisión de decidir por A, B o C, a ver qué es lo que le puede llegar a mejorar. Yo, en general, siempre prefiero tomar decisiones, ser conscientes de esas decisiones, y si en algún caso puntual, lo mejor es no decidir, pero hacerlo consciente, por un tema de comodidad, o que lo haga otro, o por miedo. Claro, por eso a mí me gusta, digamos, conversar con vos estas cuestiones, porque salen al aire estas cosas que muchas veces la gente no piensa, ¿no? Como algo que estamos hablando ahora de la toma de decisiones, que en definitiva es fundamental, porque como dijiste, todo el tiempo estamos decidiendo por una cosa o por la otra, o por no decidir. Y es algo fundamental, porque es lo que hace al día a día de nuestra vida, y esto no se suele practicar, por eso es tan importante también decirlo acá en un programa de radio, por ejemplo. Sí, sí, porque los medios de comunicación tienen un rol importantísimo, ¿no? Bueno, igual este tema salió porque vos de alguna manera lo sacaste, vos me llevaste, creo. Era un poco la idea, yo siempre trato de llevar. No, sí, pero estamos bien, estamos bien. y yo cuando salgo de un medio, cuando me llaman para dar un tema puntual, es lo trato de ir, nada, de generar reflexión. Yo cuando termino de hablar, no sé, por ejemplo, en la conferencia, en la charla, un taller, yo me quedo contento cuando la gente se lleva más preguntas que respuestas. porque la respuesta hoy en día la respuesta a determinadas cosas, sobre todo muy puntual, muy técnica, hoy con la tecnología, está muy, muy, si querés, hay acceso. Ahora, para que alguien se genere una pregunta acerca de un tema, lo tenés que llevar a la reflexión, lo tenés que llevar, si querés, al campo más filosófico, que es lo que cuesta tanto hoy en día porque no nos han enseñado a pensar, y la filosofía fundamentalmente es pensar, y no nos han enseñado, pero entonces lo hacemos de manera intuitiva, como sale, como se puede, y bueno, así estamos también después como sociedad y como cultura, y el pensar además está muy relacionado con la educación, la educación es lo que te va a hacer finalmente el crecimiento y el desarrollo de un país, pero porque no se da así por magia, se da por el crecimiento y desarrollo de cada individuo, de cada persona, de cada familia, de cada sociedad, de cada cultura, que conforman un país, que se forman, que estudian, que, bueno, y así es donde, bueno, a los grandes países, tiene que ver con los que hablábamos recién, los grandes países que han salido a flote, cuando hablan los grandes países hablan de Japón, de Alemania, de Estados Unidos, ellos planifican, no a 10 años como hablábamos recién, al no menos de 50 años, China, ¿qué pasa con China ahora? Hace más de 50 años ellos lo tienen planificado, porque así hay, así hay política de Estado, por eso se habla de administración, como le gusta hablar a los norteamericanos, ¿no? Administración tanto, ¿no? Entonces, más allá del presidente que está, hay una administración, ellos son una administración, pero no se pueden ir demasiado del rumbo que fijó el país, en cuestiones grosas, ¿no? En países como nuestros, lamentablemente, cada uno que viene, es como que arranca de cero, entonces como que no arrancamos nunca. Claro, nosotros vamos cambiando cada cuatro años de administración de consorcio, pero no hay ningún proyecto, ni nada. Claro, bueno, a esto se llama política de Estado. Exactamente, política de Estado. Claro, bueno, tenemos que hablar de política de Estado en salud, o en adicciones, o en educación. Cuando hablamos de política de Estado, hablamos de ejes fundamentales, ¿a dónde queremos que el país baja en los próximos 50 años? Y de ahí, que tiene que haber consenso, consenso político, consenso de los dirigentes, consenso de, no sé, de los docentes, de los que estén involucrados en el área que corresponda, y con ese consenso, hay que fijar un rumbo al país, que en definitiva, también de Perón, y lo que tenían, hizo Plan Quinquenal, pero la última vez que escuchamos lo de Plan Quinquenal, estamos hablando de Perón, o sea, estamos hablando de hace muchos años ya. O sea, después de él, no hubo nadie que diga, muchachos, hagamos algo a 10 años, o por lo menos, por lo menos, por lo menos 5 años. ¿Qué es eso? Hay con la luz que diga, hagamos algo de acá un tiempo, que trascienda, digamos, más allá de los que, de los que viven después. Es que, ¿sabés qué pasa, José Luis? Tristemente, no tenemos políticos, tenemos politiqueros, y encima tenemos algo que nos falta, que son estadistas. Entonces, es muy difícil, teniendo politiqueros, y sin tener estadistas, poder lograr, como decís, una política de Estado de acá, en todos los temas, no es de acá, no te digo ya ni siquiera 50 años, pero por lo menos 10 años, es muy difícil. Sí, yo acuerdo con vos, pero no podemos depender solo de estadistas, porque tiene que haber una sociedad que, porque en definitiva, ese estadista te representa, o sea, que está arriba porque te representa. Entonces, me parece que, porque si, está bueno lo del caudillo, o el estadista, o, bueno, alguien que nos dirija. yo hablo de una comunidad organizada, que chifa rumbo, y el que tiene, de manera momentánea, el ratito, digamos, de conducir el consorcio, como decías vos, que tiene que ir para, para el lado que la gente te dijo, y que vos además prometiste que ibas a hacer. Porque si no, y si no lo cumplís, y si no lo cumplís, tienes que dar realmente cuentas de esto. Porque que Dios y la patria, digamos, te lo demanden, primero que te lo demanden la patria, pero eso de verdad, y a Dios subímoslo. Claro, Después Dios jugará, pero dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer, pero nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Sí, la verdad que sí. Porque, esto, pero esto es madurar como, esto es madurez. Tal cual. La madurez cívica. Tal cual. A veces se hace algo que parece tan sencillo, parece tan complicado en este país. La verdad, José Luis, como siempre, es un gusto hablar con vos. Lamentablemente, viste el tiempo de la radio, es tirano. Y nada, me gustaría poder sacarte más seguido, o que alguna vez, cuando se pueda, puedas venir. Así podés estar la hora entera, porque hay muchísimos temas para tratar. Así que, por mi parte, te quiero agradecer un montón, como siempre, es un gusto escucharte, y te mando un gran abrazo. Muchas gracias, muchas gracias, un fuerte abrazo, cuando quieras, volvemos a salir, o más cerca al piso. Un abrazo y saludos a tu equipo, y al audiente. Abrazo grande. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS salud.gov.ar. RNMP 1336. Carrefour se mete en el mundo de las cápsulas. Si algo le faltaba a Carrefour para incluir a su extensa lista de productos propios, era el café en cápsula. Y para serte sincero, me sorprendía bastante que todavía no se hubiese metido en ese partido. Bueno, ya me contaron, así ayer a última hora me contaron que Carrefour se mete, sale a la cancha con ocho variedades, el latte, cortado, cappuccino, clásico, chocolate, descafeinado, arábica, intenso, para sumar a la lista de más de 1400 productos de la empresa. Bueno, Carrefour dice, muy lindo las otras marcas, muy lindo tal vez Nespresso, Cabrales, Dolce Gusto, pero ahora Carrefour se suma con ocho jugadores que van a dar competencia, van a dar batalla en el mundo del café. Y bueno, hay un datito que no es menor, que las cápsulas vacías, limpias y secas, se pueden depositar en los puntos verdes de Carrefour también, obviamente para ayudar a cuidar el medio ambiente. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, 0800-227-2583, ssssalud.gov.ar, 3NMP 1336. En el Banco Nación tenemos crédito a las que nunca le bajamos la persiana a los sueños. Los que queremos hacer realidad lo que planeamos en una mesa de café. Tenemos crédito a los que nos llevamos trabajo a la casa para seguir dando trabajo. Y las que hacemos que cualquier proyecto sea grande. En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317.000 millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Y bueno, ya venimos a mi parte preferida, que son los últimos jueves del mes, que tenemos mitología vasca, y por supuesto, de la mano de nuestra querida Vichy, Ana Laura Videgain. Que ella, bueno, es parte de la colectividad vasca de Concordia, Ibaico Izarra, creo que lo dije bien. Y bueno, y secretaria de Inmigrantes Unidos de Concordia. Vichy, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Peter, querido? Sí, lo has pronunciado bien. Vamos, bien, vamos, que de a poquito vamos aprendiendo euskera. Bueno, Vichy, como siempre, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué nos vas a contar hoy? Bueno, hoy les caigo lo inevitable. Hoy estamos recordando lo que es San Juan, que para los vascos no es menos, ¿no? Siempre hay alguna relación. Bueno, lo que la gente sabe comúnmente, ¿no?, de esta fiesta, en cuestiones religiosas, se recuerda a San Juan Bautista, en realidad, no a San Juan Apóstol, que es un error común. San Juan Bautista, primo de Jesús. Pero, para los vascos, en realidad, va un poquito más allá. ¿Por qué? Porque es día de solsticio. Entonces, como en cualquier solsticio, o como en cualquier eclipse, va a ser un montón de cosas mágicas, Peter. O sea, lo hemos visto incluso, ayer, mediante el Instagram Ducade, hicimos la víspera de San Juan, y estuvimos escuchando algunas tradiciones, en donde hay algo que resalta, tanto para los católicos, como para todas las tradiciones que hemos escuchado, que es el tema del fuego, el tema de la hoguera, que tiene mucho simbolismo para los vascos. Para los vascos, es una cuestión de rito, y para esta fecha, va a ser de purificación, en realidad. Hoy traigo, siempre traigo películas, Peter. Bueno, hoy te cambié el panorama. Viste que yo soy así. Es tu blog, que vos podés traernos y decirnos lo que quieras. Hacete cargo. Mientras te hagas cargo. Claro. Entonces dije, bueno, es otra cosa. Hay una novelista, sigue vivo hasta el día de hoy, porque es que por ahí cuando te recomiendan siempre gente, de hace muchos años, que ya... No, no, no. Acá tenemos una vasca hecha y derecha, Toti Martínez de LSA, que escribe de lo que busques. Y en esta oportunidad, también tenemos algo de ella, que es... Hay algo que se estila mucho, entre algunos escritores vascos, que es escribir sobre rupos, sobre caminos, vos que conociste España, y que viviste allá, lo sabrás mejor que nadie, Peter, ver los senderos, ¿no? El caminante, la figura, ¿no? Los lujos. Esto de decir, bueno, nos perdemos en el camino. Y Toti escribió un libro corto, tiene unas 76 páginas, no más de eso, entre introducción y mucha imagen, muy estético, muy lindo. Son justamente rutas mágicas. Entonces nos va contando, no solamente turismo en sí, de decir, bueno, este camino, o este lugar y demás, sino que lo va entrelazando con la parte mitológica. Y para la fecha de San Juan, para los vascos, es una fecha muy especial, porque es solsticio, junto a otras tradiciones, como escuchamos ayer, que compartían algunos de los chicos en el vivo. Pongámoslo en contexto, ¿no, Vichy? Que ayer, para que la gente sepa, los que estuvieron hablando fueron Santiago Sosa Monteiro, presidente de la colectividad Cabo Verdeana de Ensenada, y una chica, que no recuerdo el nombre ahora, que es de la colectividad paraguaya, si no me equivoco. Sí, y comentaban esto del fuego, ¿no? De hacer algo alrededor de la fogata, en el caso de los vascos, es de saltar. El hecho de saltar el fuego, que para unos dirán, esta gente loca, no, 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 para ellos es súper significativo, porque este fuego va a ser del ritual de como purificación, ¿sí? Tengamos en cuenta que es un solsticio, que después de los solsticios siempre se viene mucho cambio, mucha cosa con fuerza, y lo particular de los vascos es que se relacionan en San Juan con la casa de duendes, pero no los duendes como uno conoce, ¿no? Por ahí uno conoce los duendes más, los irlandeses, o dentro de la literatura, Blanca Nieves y los enanitos, o los duendes, como dicen algunas traducciones. Acá son totalmente distintos. Acá los duendes, obviamente sí, tienen esto de muy pequeños, pero van vestidos con pantalones anchos, ¿sí? Tipo calzonudos, de color rojo. Y no viven en cualquier lado. Viven en realidad, uno los puede atrapar, y la noche de San Juan se presta para atrapar estos pequeños duendes. Que obviamente, como hemos hablado en otros capítulos, va a depender mucho el nombre acorde a la región, ¿sí? A mí, en particular, el nombre que me gusta llamarlos es Mamurrac. Es uno de los que más se escucha, es uno de los que es un poco más fácil de pronunciar. Después también se los puede llamar Galeca. Perdón, Vichy, eso de Mamurrac, eso de qué zona, digamos, del Pabío Vasco sería, la zona de Vizcaya, de qué parte. Sí, 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 la parte, en realidad, depende de cada zona, va a tener un nombre distinto. Claro. Pero en esencia, es el duende pequeño, con cartones, digamos, calzonudos, rojos. Me encanta eso, calzonudos, me encanta. Sí, 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 en algunas traducciones aparece así, o como pantaloncillos, les dicen otros, de color rojo. Obviamente, con este significado, ¿no, Peter? De decir, bueno, saltamos el fuego, la fuerza, el solsticio, el color rojo. en otro lado, lo van a llamar, como dije, Galcha o Riak, o si no, Mamur, también. En el diccionario de mitología, que yo siempre recomiendo, de Barandarian, lo podemos encontrar en la M, de Mamur. En la G también, pero te lleva directamente a la M. Y bueno, y Toti, como se le dice, va a escribir algo muy gracioso, que nos va a determinar cómo son estos duendes, ¿no? Con su cosa buena y su cosa mala. Hay una pequeña leyenda, que dice que hay un hombre, que los fue a comprar. Hay dos versiones. Una es que los duendes se casan, y otra es que en algún que otro lugar, ¿no? Que se dedican a esto, muy de brujos, uno los puede ir a comprar, los puede adquirir. Pero vienen de a cuatro, metidos en un dedal, lo que nosotros conocemos como dedal. O ellos, algunos le dicen alfiletero. Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre no tenía ganas de hacer las cosas, de su casa, de su cacerío, en realidad. Entonces, lo quiere solucionar rápido, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo puedo escapar de esto rápido? Entonces, va y compra, y consigue uno de estos pequeños duendes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Los duendes, una vez comprados o cazados en el dedal, pasan a ser, es como la lámpara de la dino, ¿no? Uno es el amo, Entonces, le dice este dueño del cacerío, este hombre, que hagan una serie de cosas. Siempre en relación a lo natural, volvemos a decir, ¿no? Las tradiciones vascas, al campo, el cacerío, hago un paréntesis acá, para la gente que no conoce, no es lo mismo que decir la casa, o la casa de campo. El cacerío, ya lo vamos a hablar en otro bloque, porque hasta la casa tradicional vasca de campo tiene todo un significado, un trasfondo, cuestiones como que no se podía vender. Eso lo vamos a dejar para otro jueves. Entonces, lo manda a hacer varias cosas, ¿no? Sobre cuestiones de ganado, de ir a buscar, de recoger el trigo, de hacer todas estas cuestiones. Bueno, los duendes, lo empiezan a hacer. Empiezan a buscar la línea, empiezan a encender el fuego, empiezan a ordeñar las vacas, empiezan incluso a hacer que es demás. Entonces, todo el trabajo que al hombre le llevaba mucho tiempo, en pocas horas, lo terminan. Pero entonces, estos duendes se empiezan a impacientar, le dicen, bueno, ¿y qué quieres que hagamos? ¿Y qué más? ¿Y qué más podemos hacer? Y repiten, y repiten, y repiten, ¿no? Entonces, el hombre era como, bueno, ya está, ¿qué es vos? ¿Y nada más para hacer? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde vemos este otro lado del duende servicial, que empieza a hacer travesuras. Como diciendo, bueno, ya está, hicimos lo que quisimos, pero como estamos fuera del medal, tenemos que seguir haciendo cosas. Entonces, empiezan a hacer todo al revés. Empiezan a hacer desastres, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, este hombre, desesperado, no sabe, no sabe qué hacer, no sabe cómo hacer que no hagan más nada, porque obviamente después vemos la faceta de estos duendes, bueno, enojados, porque ellos vienen con un propósito de hacer. Entonces, la moralija de todo esto, de los vascos a través de esta pequeña leyenda, era que no quieras que otras personas hagan por ti lo que tú puedes hacer, ¿no? Es decir, bueno, no salgamos a lo fácil. Claro. Uno tiene que responsabilizarse de la casa y de las obligaciones que hacían al Vasco. Entonces, ¿qué había, qué pasaba acá, Peter? Acá había que volver a meter a los duendes en el legal. Entonces, había que darles una tarea que no tenga fin. Por ejemplo, había que mandarlos a contar cuántas gotas había en algún lago, en algún mar, entonces ellos empezaban a desesperarse y a cansarse. La idea era ser estratégicos y decir, les doy una tarea que es imposible determinar. Así como buscarle la trampa. Entonces, inevitablemente, estos duendes se cansan, se cansan y es ahí cuando cansados, uno los puede, cantados y frustrados, uno los puede volver a atrapar. Pero, ¿qué pasa? Nosotros los tenemos en el legal y los tenemos que tener al legal boca abajo, porque, si no, se escapan. Entonces, cuando se caían los vacileteros o los dedales, era cuando se hacía estragos. ¿Por qué? Porque se caían y ellos sabían que eran libres, porque si no, uno lo tiene que dar vuelta al vaciletero y llamarlos, invocarlos y pedirles puntual. ¿Qué es lo que necesita uno de ayuda? Eso sí, una vez que salen y cumplen con su cometido, hay que ver cómo darles otra tarea para volver a meterlos en el legal o que frustrados y cansados, se vayan. Y con la parte de San Juan, tiene que ver esto, ¿no? Hay muchos rituales y uno de ellos es, en las vísperas, junto al fuego, saltar ese fuego y dejar el legal, saltar con el legal y dejarlo escondido, entre la naturaleza. No quiero romper el corazón de los que vienen en departamentos, pero bueno, la tradición es así, gente. Bueno, que la entierren en la tierra de la maceta, ya fue. Claro, busquemos una plantita, pegamos de un cactus, algo, la vecina, la abuela, la tía, y podemos cazar los duendes. Que siempre recordemos que van a ser cuatro, por lo general, en algunas tradiciones, en algunas tradiciones y en algunos escritos, dice que no, que un legal equivale a un murrach. Pero bueno, eso va también en las ganas de revivir estas tradiciones y esta imaginación, sobre todo. Y bueno, y Toti nos va contando, ¿no? Un montón de rutas y un montón de cosas que hacen estos duendes, juntos con otros seres mitológicos, obviamente. Y bueno, hay un montón de rituales. Hay uno que dice que el ritual es como que en dos partes. Uno, la noche de San Juan, que va a durarnos hasta la madrugada del día del 30 de diciembre, ¿no? Ahí es como que va a cerrar el año. Claro. Es como San Juan es el solsticio para la oportunidad. Yo incluso siempre dice, bueno, después de las vacaciones de invierno, tal cosa, ¿no? Nosotros que estamos de este lado, hay que hacer frío, decimos, después de las vacaciones de invierno, vamos a cambiar, vamos a hacer esto, vamos a prepararnos. Bueno, ellos acá es, después de saltar, el fuego purificador de San Juan, cazamos los duendes, cambiamos algunas cosas, y después dentro de los rituales más pintorescos, ¿no? Porque obviamente recordamos que cada región tiene lo suyo, hay uno que es el más popular, que dice que hay que pedir tres deseos, que en primera medida se van a cumplir a lo largo del año. Y para llevarlos a cabo, es necesario encender una vela de cera, y una barrita de incienso. Hay que tomar tres papeles blancos, y escribir un deseo en cada uno. Y los papeles deben ser doblados y quemados con la llama de la vela. Y después la persona que lo va a solicitar, que va a pedir, debe saltar tres veces por encima de la vela, y dejar que esta, que esta se termine de consumir. Y después todos estos restos de papel de vela de incienso, deben ser tirados al agua. Esto de decir, bueno, el agua ya saltamos y nos purificamos, y lo que quedó se lo lleva el agua, y después para lo que necesitemos buscar, o para alguna travesura para hacer, tenemos el duende en el dedo. Genial, la verdad que muy lindo lo que nos contaste hoy. Aparte es entretenido. A mí lo que me gusta de este caso, como es la mitología vasca, es el hecho que es una mitología poco conocida, y no muchos están en este tema, donde el común de la gente puede llegar a escuchar o verlo. Entonces es interesante, porque también es una manera de seguir este legado cultural, y que no se pierda. Por eso es que a mí me encanta este bloque, Vichy, la realidad es esa. Sí, la verdad también que es una mitología que es tan antigua, pero está tan vigente, y hay tanta variante, porque, ya te digo, uno se va un poquito más al norte, al sur, y cambió, cambió el nombre, cambió el significado, cambió el ritual, y estos escritores que todavía están, como en el caso de Toti, hacen que esto sea súper valioso, que uno siga en contacto, porque uno sigue interiorizando el sello, es una cosa que nunca terminó de estudiar, de aprender, de buscar, y siempre hay algo nuevo, que te deslumbra, y que después uno empieza a entender otras cosas, cómo se va relacionando con otras mitologías, cómo evolucionó, qué rol ha tenido las religiones para poder entrar a estos pueblos, ¿no? La verdad que es fascinante. Sí, perdón, totalmente, la verdad que sí, y bueno, ojalá que el próximo bloque nos traigas algo súper interesante, así como lo de hoy, y si viene con películas, mejor, y con libros, sobre todo, que a mí me encanta, así que, Vichy, perdón, esperemos que, bueno, que la próxima, vengas con novedades también, que nos cuentes cosas lindas, la verdad que, no sé, a mí me pone contento, me pone pum para arriba este bloque, así que yo te quiero mandar un beso enorme y agradecerte por este espacio que te tomás para salir en el programa y culturizarnos a todos. Bueno, yo agradecerte nuevamente por el espacio y también, más que nada, difundir. Yo no he descubierto nada nuevo, siempre trato de investigar y de compartir y de traer cosas accesibles. Por ejemplo, el de Rutas Mágicas de Toti, lo buscan así con ese nombre, al alcance de la mano en PDF, y ya estamos listos para embarcarnos en esta alegría mitológica. Bueno, Vichy, muchísimas gracias, como siempre, te mando un beso enorme. Gracias, Peter, un beso enorme. Bueno, y seguimos, nos quedan minutitos nomás. Me encantó, como siempre, todo lo que nos trajo hoy Vichy, sobre todo esta parte de los duendes, que es muy cómico, a mí me pareció muy divertido, y al que le gusta la mitología, me imagino que también. Y quería cerrarnos como con una reflexión. Hoy me estuve fijando datos y decía que, bueno, solamente el 22% de todos los ciudadanos del mundo, es decir, de 7.500 millones de habitantes, solamente el 22% ha recibido o ha podido vacunarse al menos con una dosis de la vacuna. ¿A qué viene esta reflexión? A que fíjense para qué sirve la globalización, o lo que es el capitalismo. Sirve también para que nos demos cuenta la gran desigualdad que hay en el mundo. Porque de ese 22%, el 90% están en los que son países como ellos se denominan potencias o de primer mundo. Entonces que esto también sirva para que uno se ponga a pensar si no es momento de que haya un cambio de paradigma. Si no es momento de empezar a dejar de lado ciertas cuestiones y darnos cuenta que quizá hay un sistema que hoy está fracasando. Porque si hay un sistema en donde no puede a la mayoría del mundo ofrecerse algo, evidentemente quiere decir que quizás el camino no es por ahí. Y esta es la pequeña reflexión que yo quería hacer viendo estos datos. Que la verdad que no son alentadores porque se sabe que los países más poderosos y con más dinero van a ser los primeros en poder inocular a su gente con la vacuna. Y como siempre, bueno, van a quedar África, va a quedar algunos países hispanoamericanos o del sudeste asiático que seguramente va a pasar muchísimo más tiempo. Así que bueno, más allá de eso, seamos positivos, como digo, pero no quería dejar de hacer este comentario. hemos tenido un gran programa, un muy lindo programa y espero que lo hayan disfrutado y nos estaremos viendo el próximo jueves en un nuevo programa de Giróscopo Político.